Oh no Vale Oh no De puta madre Si Hello there Hola Hola Muere para que yo cobre Oh muere tu para cobrar yo Oh 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 Vale Lo dejo vivo No tardaré mucho en cortar No coño Oh Oh No 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 Que sí, que bueno A ver, eso han Los tíos esos son cadáveres O sea, son muertos ya Pero quiero decir Es más tétrico tener los cuerpos Vale, eso es el cofre Que falta De hecho, creo que me va a hacer este fuerte y me voy No A volar No, no crees A volar Bueno, pues A volar no, pero Empalado Me queda un cofre Que es el de la nación Que está aquí arriba Vale Pues con esto y un bicocho ya tenemos para las 8 Voy a A ver El mapa Voy a coger esas dos cosas Y corto directo Cabrita Un mapa Vale. ¿Tendría que estar en llamas? ¿Qué? ¿Dime algo? ¿Dime algo? ¿Dime algo ahora? ¡Ay, que no puedes porque estás muerto! ¡Dime algo ahora! ¿Dime algo ahora? Hola. hola bueno pues con este un buen coche ya tenemos por las 8 chao